Bueno, quiero comentarte que el jueves de la semana pasada convocaron a todos los representantes de agrupaciones en Jalapa en el lencero básicamente asistimos alrededor de 500 representantes y ahí se dio a conocer el reto de avión no empezaba el jueves el programa no estaba concluido ese día iban a tomar un curso Santoyo y los 21 delegados a nivel estatal un curso de dos horas para que empezara a operar a partir del viernes pasado te soy sincero, ahorita nosotros no hemos abierto el portal el portal no estaba terminado todavía y todavía las personas no estaban realmente capacitadas para poder operarlas te reitero, el jueves se hizo la presentación en la tarde iban a tomar un curso incluyendo el director de tránsito y los 21 delegados estatales para empezar a operar este sistema a partir del viernes pasado yo espero que ya esté operando no he entrado el portal no te puedo decir si realmente ya está operando lo anunciaron mucho antes yo la verdad yo no entiendo por qué el director o sea se prestan estas mentiras engañar a la población engañar a los conductores o sea cuando un programa todavía no está concluido yo siento que es una burla o sea no la verdad no se quieren parar el cuello que están trabajando bien o sea yo creo que debemos ser congruentes con la realidad y decir las cosas todavía no operan va a operar hasta el día ya está el tiempo de hablar con sinceridad y no decir mentiras o sea te reitero a partir del viernes supuestamente supuestamente iba a empezar a operar porque los señores no estaban capacitados para operar el programa únicamente estaban capacitados las personas que elaboraron el programa pero le iban a dar un curso a él, incluyendo a él y a los 21 delegados de transporte público básicamente es un programa donde el concesionario va a registrar a su chofer a través de su licencia a su licencia le va a arrojar que es vigente o no es vigente le va a arrojar básicamente le va a arrojar si la licencia es vigente o no es vigente y luego también hay una lo que nos parece muy bien es que el concesionario va a poder escribir alguna nota cuando el chofer que contrate pues se fue con la cuenta o el o más chofer entonces le va a poner un comentario por ahí y este chofer cuando vaya a buscar a querer trabajar con otro concesionario le va a arrojar un puntito rojo que quiere decir que esta persona tiene problemas no va a decir ahí qué cosa notaron nada es un puntito rojo que esto va a indicar que no es una persona confiable en ese aspecto estamos bien pero creo que eso está perfecto pero todavía hasta el jueves pasado todavía no no podían operar el sistema ok